Contaron que en Carasusia andaba buscando allá también Mira amigo, yo tengo un problema en Carasusia, yo tengo otro tipo Ahora no llamo Vaya Carasusia, ya sabes que me llevo a Paul también Si, si, si Yo no llamo, amiga Yo tengo nada, amiga Sin futuro Sin futuro Y luego pasamos para este lado Y mire que cambio Vamos a ver la puza, la puza Ah, vamos a ver si es cierto lo que dijo Coco Si, ya se ve la casa Si, ya se ve la casa Pero todavía como así Fíjate Don Pei que Estaba pensando yo que como hacemos para limpiar aquí Que sea así como rápido Pero, pero para que Para limpiar por lo menos Por lo menos hasta la calle Bueno hasta la sequía pues Limpiar todo hasta la sequía Esto y acá No, pero yo digo No ayuda, sino que gente pues Pero que venga prácticamente sola a hacer eso Pero como camarón, dígame como dice ¿Cómo? ¿Contratar gente solo a eso? Si no hay gente ahorita suficiente como contratar Solo para eso Ajá Solo para eso Pero para que venga solo a eso prácticamente Ah, sí, ya se ve la buena camarón A limpiar porque los del campo andan ahí chapeando una cuadrilla ¿Cuánto oramos nosotros y todo lo que hemos limpiado? Eramos poquitos Y mireme Si le dice Si le dice a algunos de la barra Le he puesto que vendrían porque ellos por cinco dolaritos O por dos dolaritos Es que mire Falten grandes Y ese montecito Así va a estar No, no Ese monte malo Ese ya se va Ya se va a limpiar Y se va a sembrar Que sacaste del pueblo De paso ¿Usted quiere traer gente? Ajá ¿Cómo? ¿Usted quiere traer gente? Si Voy a poner un ejemplo De Dios Para que ella te la se dice acá Ajá Para él puede hacer una lista Y mirá El lunes Jonathan Ajá Que quiere Tanto Perdón Unos diez Entonces yo para el quebracho Y le digo Ey mirá Que hay trabajo De Jonathan No No Es que no 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 Estamos hartos aquí No Si Un ejemplo Digamos un ejemplo Que yo Consigo ocho Y otro Conmigo otro moche Y así ¿Verdad? Ajá Conocido De ustedes Porque ahorita Antes que comienza el invierno Está para Darle y limpiar Y dejar Porque si se mete el invierno No la máquina Ya la dejamos Si no se puede meter máquina Y hay mucho Porque está de aquí Hasta la sequía Y si le continuamos De aquí De aquí Hasta donde él Hasta para Sentar hortalizas Pero honestamente Yo siento que lo más principal Es este frente Es la sequía Con esa parte de aquí Es suficiente También No Primero esto Porque es lo de la calle Lo del frente Ajá Lo del frente ¿Sabes cómo mirarían los futuros Como aquellos terrenos Que se miraban en México Bien bonito Y fíjense que Si se limpe Se quita el espinero Porque desaparecido Desaparecido Porque está arrancando todo Y ya en el invierno Y ya en el invierno Cuando empieza a llover Se va a ver así como esto Sacate Pero sacate bueno O sea Ni bueno ni malo Pues Se pone junto con la hermana Para que también le pique Yo pensé que es culebra Me vinieron Cálmese por favor Pues sí Cuando empieza a llover Cuando empieza a llover Se vería así como este zacate Y entonces viene después El seco con la guaraña Todos los días Miren Solo dejando el pastito Bien bonito Cama No es normal La Emily Miren Miren Dice el seco Que como aquí Todo esto va a llevar grama Dice que Hay que subirle de nivel A la cortadora de grama Sino que es una de aquellas Que son como carritos Ah Traguncito Sí 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 Mira Si queda cero piedra Papá Se puede Así como ahí Así como ahí Ajá Ya viste pues Ya estuvo Hoy sí Y el seco Ya se me está tocando Pues sí Tres pichas Tres pichones Ella decía Mira la diferente ¿Y esto qué le faltó? ¿Le faltó todavía? Obvio Es que solo le dije Que le voy a ir dando El estilo Hasta donde va a llegar Ah Solo había Si usted me la pide Hasta aquel palo Yo se la hago Hasta allá No porque Hasta la de esa piedra Más o menos Si cama te la pide grande Y la hace grande Si cama te la pide grande Y la hace grande Es vos hablas algo Vos No te como que sos El mistaño Te quedas fuera allá Este loco Parece Como que habla aquí Y este era el palo Almorcero Sí ¿Qué le echamos los bajones? Palo ¿Qué es ese? Ah Este palo Ah Este niño ya sé Lo que le pasa ¿Qué le pasa? En el cocinando Se va a decir todo Y con pruebas y video Pero está enamorado Con permiso Y cuando uno se enamora Se pierde Yo por eso le digo No se enamore No se enamorado Me la trae Me la trae Me la trae Me la trae A ver como la trae Me 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 la trae A Boreo No la ha quitado La calle Solo voy a decir algo Lo que me la trae Le manda a él Lo disfruta Con otra Como otra O como otro Porque otra Le cuesta Y hay pruebas Para el Yo estaba A ver A ver A ver A ver Que de rato Estamos a lograr También ¿Por qué? No se digo yo Yo no ando Yo no ando con nadie Me la trae Me la trae Me la trae Vos logras por pollo Veate Pero como pues Vaya Entonces Entonces Esto va quedando Así de bonito Luego la sequía Se puede hacer También bonita Con piedritas Ella puede hacer Otra posita Y así por ejemplo Como allá está limpio Para mí Que es de darle El mantenimiento Que se le ha dado Todos los años Solo con palas Y gente así A la sequía A la sequía Sí Pero es que también Se puede arreglar Algunas cositas Es que sí Es cierto Usted debe empezar A lavar el terreno Porque como ya va a tener Más amplitud Pero no crea Porque Vamos a tener anchura Así le va a quedar Como drena No, no No, no Es que tampoco Y si los manda a hacer Como allá Con flujas No, es que así No, porque Porque Yo digo Solo de No sé Con piedra O algo Que se escuche El ruido Cuando el agua pasa Y así Sucesivamente Algo así Escuchen Escuchen Ah, ya luce Ah, ya luce Ahorita que termine Termine de trabajar Ya el coco Aquí podemos poner Una mesita Ya limpio Regalita por todo esto Sí Estaría bueno También A lo que dijo Allá abajo La de casita También Ah, también Ahí Un carrito de comida Opañiles Queremos ver cambios De chile Tiene que mandar Un dos caporales Y no Con pey Que anda ahí De encargado Y que los ande tocando Porque pey Sabe lo que necesita Hacer Y como lo han hecho Ustedes también O podemos mandar El gordito de caporales El gordito de caporales Sí Exacto Te apuesto Que el gordito Lo va a guiar Mejor que pey Sí Pero tiene razón Porque sabe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cualquier líder Con el ejemplo Con el ejemplo Enseña más Que con puras palabras Y regaña Y este camarada Se pusiera a enseñarles Cómo se trabaja Les aseguro Que los deja huevados A todos Y el gordito también Es persona de respeto Grande, chulo Mire Le vamos a dar La oportunidad Al gordito Cuando vengamos a trabajar Que sea él Para que lo soque Ajá Todo Pero que lo soque Que lo soque Más que todo A Nayeli A los que hablan Digo Ajá Cabal La Alejandra Como me queda asustada Le dice Este Al gordito Le dice El gole Yo si tuviera mujer No la prestara Mejor al Carmelo Para solicitar el favor Y le dice Y este es trabajo Para vos Le dice El gordito Ahí El diablo Ni hayo Que contestarle Cuando lo dice Si se va a la tierra Rica Vaya Entonces Tenemos al caporal Y buen caporal Si Sabe Que le vamos a enseñar A usted ahorita Usar las máquinas Para que también Usted anda Con la tractora Y todo Yo le enseño Manejar la bolqueta Así como le enseñó Mico Que vergüenza Que vergüenza Que pena Manejar la bolsa Manejar la bolsa Es que hermano Si no llega hermano No la muevo Cabal Adelante Yo tengo amigos Que me han preguntado Que si aquí no hay trabajo Que si aquí no hay trabajo Pero yo les digo Que ahorita están completos Y el encargado es Chuy Les digo Al haber chance Me dice De ahí un par de quincenas Me avisaron Y gente que ha trabajado En la cañera Que no son de esos araganes Que están acostumbrados Entonces hagamos algo pues Hoy es sábado 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 El día de mi cumpleaños Entonces 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 Podemos hacer que Pollo Usted puede conseguirse Unos ocho Dijo Diez mejores Si vas a cabal Vos podías conseguir Al maguey Dijiste Y pelos Amigos Que pueda tener Completemos Veinte Para este lunes Veinte Para este lunes Veinte Es que con veinte Porque treinta Creo que ya serían Más los mages Mucha gente Mucha gente Y la idea Porque herramientas Quedaron Desde que estuvimos Trabajando allá Han quedado Un montón de herramientas Un montón de herramientas Aquí Si 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 No hay herramientas Aquí La costumbre de uno Cuando va a pedir trabajo Una siena Me va a llegar Con las cosas Llevas herramientas Y si pues Y que no en el trabajo Tiene que proporcionarte Las herramientas Es que Está acostumbrado A sus agramientos Eso Es Una por uno No mire pues Cuando usted va a ir Le dice Vaya Que vamos a hacer Mañana Tal cosa Si le dice Desempachar Usted ya sabe Que tiene que Va a juparla Y así pues Hasta Lima Tiene que va Incluso No se tiene que Usted Le va a dejar La mano Porque no Todas las veces Lo va a mandar A los mismos Ahora que sabe Que tienen Haciendo Por lo menos Si le dicen A uno Vaya Mañana Van a ir A fumigar Va con la bomba Y le dicen A uno ¿Quién tiene bomba Usted A yo A yo A todos Vaya Tráiganlos Y la bomba Van a andar Ganando un dólar Mmm Pero les pagan Por el uso Ay Es diferente Y